Un documento de la Contraloría establece que el alcalde de Lota deberá devolver 62 millones de pesos que durante el ejercicio de sus funciones cobró indebidamente, en opinión del organismo fiscalizador, beneficio que no le correspondía. Y también no es la única irregularidad que encontraron durante una investigación especial en este municipio. El alcalde de Lota, Jorge Venegas, deberá devolver 62 millones de pesos, dinero que cobró por asignación de dirección superior. Y la Contraloría General de la República indicó que no le correspondía el beneficio económico por ser dueño de un camping y cabañas en Cañete, aunque no administre la propiedad. Si no se acoge lo establecido, la Contraloría Regional hará el reparo correspondiente, advierte un informe final tras la investigación especial y examen de cuentas en la Municipalidad de Lota. Y sobre el camping y cabañas, propiedad del jefe comunal lotino, se comprobó en la investigación que Jorge Venegas autorizó, En reiteradas oportunidades, dice, el uso del bus municipal para trasladar a organizaciones comunitarias de adultos mayores al camping y cabañas de su propiedad, contraviniendo el principio de probidad administrativa, indica el documento. Más de 40 páginas, tamaño oficio, incluye el informe que la jefe de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional del Bio Bio, Roxana Núñez, envió a la Contralora Regional Gloria Briones en Concepción. También se hará un proceso sumarial para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios que resulten involucrados al contratar personal indebidamente financiado con fondos del Programa de Mejoramiento Urbano, PMU, dineros con los que se pagó a médicos, a cuadrillas de sepultureros y a trabajadores que excedieron la cantidad máxima autorizada. Corresponderá poner en conocimiento de los hechos al Consejo Municipal de Lota para que se ejerzan las funciones fiscalizadoras, entre otras situaciones que deberán regularizarse e informar a la Contraloría en los plazos establecidos.